¡Uh! ¡Uh! Todos en Palermo esperando gente ¡Uh! Pero nunca se sabe Pero nunca se sabe bien Alguien puso algo en la copa del cliente ¡Uh! 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 Nunca se sabe Nunca se sabe Corajen ¿De dónde viene el corajen? Se está contagiando la gente ¡Uh! ¡Uh! Pero nunca se sabe Se está contagiando el corajen Lo nuevo de lo viejo Cachar un toque con tu ex Está en el inconsciente Lo nuevo de lo viejo ¡Uh! ¡Uh! Corajen Corajen Lo nuevo de lo viejo Corajen Está en el inconsciente Corajen Se está contagiando Corajen Está en el inconsciente Nunca se sabrá Nunca se sabrá Nunca se sabrá Corajen Corajen ¡Uh! Corajen Corajen Corajen